Música Música Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme orillas de su mano Donde se esconde su mano Busquenme encontrar En el fin de la libertad Busquenme encontrar En el fin de la libertad Música Busquenme donde se detiene el viento Donde haya paso No existe el tiempo Donde el sol secara las lágrimas De la suerte de las españolas Busquenme encontrar En el fin de la libertad En el fin de la libertad Busquenme encontrar En el fin de la libertad Busquenme encontrar En el fin de la libertad En el fin de la libertad Busquenme encontrar En el fin de la libertad Gracias por ver el video.